En el mundo del fútbol, han habido varios casos de hermanos gemelos que comparten no solo su apariencia, sino también el sueño de ser futbolistas profesionales, e inclusive de compartir el mismo equipo. Pero estos dos, lo único que comparten, además de su gran parecido físico y profesión, es la posición en la que se desempeñan dentro del campo. Ya que ambos son defensas centrales y seleccionados nacionales de su país. Y parece ser que los dos futbolistas han estrechado lazos de amistad a través de sus respectivas cuentas de Twitter. El gemelo mexicano fue el primero que rompió el hielo con su homólogo alemán, al felicitarlo por la corona que consiguió en la Bundesliga, a lo que su hermano alemán contestó que su presente y el de su equipo tampoco se veían nada mal, refiriéndose a la copa recién obtenida por el conjunto Tapatío y a la gran final de la Liga MX. Parece ser que el Hummels mexicano y el Alaniz alemán, además de compartir un mismo rostro, ahora comparten una gran amistad. Se puede hacer realidad, parece que sí, Karim. Parece que el Piojo Herrera ya está en Ablas con el América para regresar al nido.